Conozcan a Daniel. Él quiere empezar a invertir su dinero, pero no tiene los 100.000 dólares para contratar los servicios de un gestor de inversiones, ni el tiempo e información para analizar los mercados por sí mismo. Gráficos, petróleo, el euro, acciones de Apple, todo es demasiado para analizar. ¿Pero qué pasaría si Daniel pudiera ver y copiar lo que hacen Tomás y Enrique, sus amigos de Wall Street? Bueno, en realidad puede hacerlo. Les presentamos Itoro, la red social de inversión más grande del mundo, en donde las personas comparten sus inversiones en una comunidad. Daniel puede detectar a los usuarios que tienen los mejores resultados, ver sus movimientos y desempeño a través de sus perfiles abiertos, incluyendo la posibilidad de elegir a quién copiar de manera automática al seleccionar cuánto desea invertir en ellos. Ahora Daniel está utilizando la sabiduría de las masas para crear su cartera basada en personas. Ahora está invirtiendo como un gurú financiero. Más de 2 millones de personas ya se han conectado a Itoro para empezar a invertir. Bienvenidos a Itoro, su red de inversión. Y por cierto, es gratis. Hazte tu cuenta en itoro.com.